El ITLA, como institución técnica de educación superior, está consciente de las necesidades de los jóvenes dominicanos. Como le establece su misión, ha decidido fomentar la excelencia académica y crear oportunidades para personas que estén interesadas en crecer como profesionales y aportar con sus conocimientos al desarrollo del país, a través de sus programas de becas. Gabriel Armando Alfau Laracuente, miembro de la Selección Nacional de Sable de la Federación Dominicana de Esgrima, ha sido beneficiado por el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA con una beca por talento deportivo. Esta es su experiencia. Bueno, yo siento que el Instituto Tecnológico es el único instituto actualmente que me puede formar de la forma que yo deseo, así profesionalmente. Cuando me hicieron la llamada a mi casa de que me aceptaron la beca por talento deportivo, yo me sentí sumamente feliz, orgulloso y honrado. Fue como un sueño hecho realidad, porque yo siempre he querido estudiar allá. Desde que yo era pequeño, a mí siempre me ha interesado saber cómo funcionan los carritos control de moto, los helicópteros a control de moto y todo esto. Y ya, hoy en día, yo no simplemente quiero saber cómo funciona. Yo quiero hacerlo, yo quiero crearlo, yo quiero ser parte de eso. No simplemente tengo las más altas expectativas, sino que también sé que mi sueño se va a cumplir y sé que mi nombre se va a escuchar algún día por mis logros. Gracias, ITLA, por darme la oportunidad de formar parte de un futuro mejor.